Que llevemos nuestros cantos de homenaje y de honor a nuestros héroes. Que llevemos el canto de Alí I. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Levantemos con el canto de Alí y el espíritu de Hugo Chávez las fuerzas más grandes de esta patria. Para afrontar las dificultades que nos toque afrontar. Y cuente nuestro pueblo que tiene a un gobierno de hombres y mujeres comprometidos en protegerlo. Aquellos factores que no apoyaron nunca al comandante Hugo Chávez respeten el dolor del pueblo y los llamamos también a la paz. Como venezolanos y venezolanas. A la paz. Es momento de pensar en nuestras familias, en nuestro país. A ustedes va dirigido nuestro mensaje. No decimos más. Todo lo que teníamos que decir lo dijimos en la tarde de hoy y en los días anteriores. Hoy solo le decimos respeto, respeto de nuestro pueblo también. Vamos a seguir. En las próximas horas informaremos todos los planes para rendir homenaje póstumo a nuestro comandante Hugo Chávez. Donde va a ser velado sus restos inmortales y para anunciar las programaciones hasta su definitivo descanso. Todos esos detalles que nuestro pueblo querrá saber en los próximos minutos y horas se los transmitiremos. Así que mucha fortaleza, mucha oración y asumamos estas dificultades en la vida con el amor más grande que sembró en nuestro corazón Hugo Chávez Frío. ¡Honor y gloria a Hugo Chávez! ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva por siempre! ¡Que viva por siempre! ¡Que viva por siempre!